A un año, tres meses del accidente del helicóptero donde viajaba la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle, hoy el gobierno federal presentó la conclusión. Carajo, no vi la matrícula pero fue un helicóptero, desgraciadamente pues ahí están quemándose los cuerpos, pues ya no hubo nada más que hacer. A 15 meses de la muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo el senador panista Rafael Moreno Valle, su asistente Héctor Baltasar, el piloto Roberto Cope y su copiloto Marco Tavera, este viernes el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que la caída del helicóptero se debió a una falla técnica de la aeronave, por falta de mantenimiento y omisiones de seguridad. ¿Cuál es entonces lo que llaman la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a un alaveo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando, tiene una fracción de tiempo, tres segundos nada más, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno. De acuerdo al dictamen presentado por el secretario, el helicóptero Augusta modelo A-109S presentaba fallas desde junio de 2018, pues uno de los actuadores no funcionaba, fue reparado pero volvió a fallar el 13 de diciembre, 11 días antes de que la aeronave cayera. Además, una tomografía computarizada detectó que el otro actuador tenía dos tornillos sueltos, que pudieron provocar un giro repentino a la izquierda y el desplome del helicóptero. Hay evidencia de que estas fallas fueron reportadas por pilotos y registradas por el taller de reparación, pero aún así el taxi aéreo siguió dando servicio. Incluso hay un correo electrónico que revela que pese a las fallas detectadas, los dueños de la aeronave señalan que no pueden parar de trabajar. Con este dictamen se dejó claro que no existió ningún sabotaje en el accidente. No había aves, ni pedazos de aves, o proyectiles, ni evidencias de daños que acrediten que existió un posible acto de sabotaje o de explosivos. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, celebró la entrega del dictamen y aseguró que da certeza sobre lo ocurrido. Mientras que el PAN, partido de la afinada gobernadora, calificó los resultados de inverosímiles, ocurrentes y tardíos. Por estos hechos, se ordenó suspender actividades a la empresa Servicios Aéreos del Altiplano y al taller de mantenimiento Rotor Flight Services para deslindar responsabilidades y se dio vista del dictamen a la Fiscalía General de la República. Con información de Pedro Domínguez, Milenio Noticias. No queremos, a pesar de la contingencia, demorar estas cosas, esto que debe también conocerse, no mantenerse oculto.